30 joyas, un vehículo y una camioneta de alta gama eran el objetivo de estos presuntos delincuentes, quienes llegaron hasta una finca ubicada en el corregimiento Potrerillo, zona rural del municipio de Palmira Valle, con el fin de cometer un millonario hurto. Sin embargo, la oportuna denuncia de las víctimas permitió la captura de las nueve personas sin flagrancia. El éxito de esta operación fue la correcta comunicación entre población civil y entidades del Estado, la cual garantizó que los cierres se dieran y se pudieran dar estas capturas. Durante la captura les fueron incautadas una pistola 9 milímetros, una escopeta, un revólver, dos pistolas traumáticas, un arma hechiza, municiones de diferentes calibres y los elementos hurtados. Seguimos en la estrategia Pumas, Palmira unida más segura y coordinación con el señor alcalde, donde ha propuesto esta articulación de todas las entidades que no manifestarles a la opinión pública y al municipio de Palmira, que seguimos trabajando articuladamente con el fin de garantizar la seguridad de los palmerenses. Los nueve capturados presentaban anotaciones judiciales por múltiples delitos desde el año 2010 y seis de ellos fueron enviados a prisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!